Retribución, todo esto sucedió antes y volverá a suceder, pero esta vez aconteció en Londres Y al más común de los mortales, le ocurrió a un hombre, condenado, perdido, en un laberinto De calles húmedas en la zona, norte de Londres, un hombre que parecía estar corriendo para salvar su vida Pero yo no corría para salvar mi vida, sino la de otra persona Mientras lo hacía, consulté el reloj y solté una maldición Faltaban 10 minutos para la medianoche y sabía que solo me quedaban unos instantes Volví a mirar atrás en la calle, no sabía ningún taxi ni tampoco un solo autobús Aunque con la pinta que tenía, yo no habría conseguido que ningún conductor se detuviera No me quedaba más remedio que seguir corriendo y tratar de recuperar fuerzas en la siguiente esquina No llegué a tiempo para cruzar antes de que abri... abri... abriera Bueno, este libro que estaba leyendo sin puntuación Perdón, si de pronto tengo la oportunidad, el tiempo y la paciencia Pues aunque sea largo, si alguna vez puedo Se lo leo si de pronto digo que no haya problema con derechos de autor Se llama Pandemonium y es de Christopher Pobler y lo leí hace muchos años Es del 2002, el escritor es inglés, me parece No recuerdo bien porque no vuelto a averiguar sobre el tema Y lo compré en el aeropuerto Y me llamó la atención el nombre Y alguna vez no sé por qué el Pobler me llama la atención Entonces no sé, compré el libro por la portada Vi la parte de atrás como el resumen Y el mismo momento que lo compré lo empecé a leer Me lo devoré en pocos días, aunque sea de 300... ¿300 cuántas páginas? 378 páginas Y me gustó bastante Es como una analogía de la vida del autor O como una comparación Es como de autodescubrimiento el libro también Dando unas enseñanzas Y tiene una que otra frase importante Al principio el... Pues aunque ustedes conocen como son mis convicciones y mis ideas Les voy a leer la frase que él tiene El infierno no tiene límites Ni se circunscribe a un solo lugar Porque allí donde estemos está el infierno Y allí donde está el infierno estaremos siempre nosotros Christopher Marlow Eso fue lo que dijo Christopher Marlow Que coincidencialmente El que hizo el libro se llama Christopher Fogler Y luego viene otra frase que dice El infierno forma parte de la naturaleza humana Lo dijo un señor llamado Kenneth Williams Y entonces pues ustedes sabrán que yo no creo en el infierno Ni en el purgatorio, ni en el cielo Pero este libro es muy bueno Se lo recomiendo Y si en algún momento puedo Que no creo De pronto hasta me da pereza O les voy a leer O les voy a leer poco a poco De pronto uno no sabe Entonces este video Espero que les aporte El consejo del libro Para que lo lean Pandemonium Del autor Christopher Fogler Ahí está la portada del libro Y pues No siendo más Hasta el próximo video